Tu dulce preferido, hasta perder el sentido Moviendo de a poquito, mi vida a tu interior Robarte los gemidos, con el corazón Ay, entiérgame en tu piel, haz que en mí me va hoy Tómame de un sorbito, si quieres mi flor Ay, moviendo de a poquito, mi vida a tu interior Robarte los gemidos, con el corazón Fantasías que no, vida por tu amor Y comente a besos, sin descanso Fantasías que no, entendí de alisar Y ya estás sin parar Moviendo de a poquito, mi vida a tu interior Robarte los gemidos, con el corazón Ay, entiérgame en tu piel, haz que en mí me va hoy Tómame de un sorbito, si quieres mi flor Ay, moviendo de a poquito, mi vida a tu interior Robarte los gemidos, con el corazón DJ Alejandro Te moriste el día que te... ... ...